Si yo les digo anatomía de la acción, ¿qué se imaginan? Pues bien, ese es el tema que vamos a tratar hoy con el coach John Sánchez, aquí en Negocios. Hola John, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, gracias por la invitación. He visto su programa durante mucho tiempo y bueno, estoy muy agradecido de estar participando acá. John, inicialmente vamos a explicar ese término de anatomía de la acción, ¿a qué se refiere? Juan Carlos, anatomía de la acción. Esto lo escuché hace un tiempo atrás, me llamó mucho la atención y empecé a estudiar sobre ello. Y la anatomía de la acción habla desde su nivel estructural de empezar primero a corregir los estados internos de la persona para poder multiplicar y mejorar sus resultados externos. Muchas veces tratamos de corregir desde afuera hacia adentro, pero la forma correcta es corregir de adentro hacia afuera. Bueno, yo tengo a esta persona, le corrijo todo lo que son sus emociones, sus pensamientos, su mentalidad. Eso va a hacer que la persona sea completamente productiva, eficaz en lo que hace y esto va a llevar a que sus resultados se multipliquen. Esto es lo que yo hablo sobre la anatomía de la acción. John, ese tema me parece muy importante que lo ahondemos, porque cómo los pensamientos, los sentimientos, las emociones influyen sobre el logro de mis metas futuras y sobre todo, qué tengo que hacer yo para controlarlos. Juan Carlos, vea, esto es algo bien importante. Resulta y sucede que nosotros siempre, como lo decimos anteriormente, tratamos de corregir esto tal vez con talleres, con algunos temas formativos, pero finalmente no nos interesamos por corregir particularmente ese nivel emocional, espiritual y mental. ¿Qué pasa con esto? Nosotros siempre hemos dicho que los problemas deberíamos dejarlos en casa y si el problema es de casa, deberíamos dejarlo antes de llegar a nuestras labores de trabajo. Pero realmente poder hacer esto, cuando es algo que impacta muy fuerte en nuestras vidas, es muy complicado de hacer. Entonces lo que yo busco es que realmente nos interesamos en esa persona, en saber qué es lo que está pasando con él y cómo podemos ayudar a corregir esa emoción que está habiendo en ese momento que pausa sus acciones. Eso lo hacemos desde el conocimiento ontológico, desde realmente interesarnos por lo que está pasando con su vida y por lo que está pasando en su mente. Eso es lo que hacemos nosotros desde la anatomía de la acción. Bueno, y en el caso de que sea yo mismo quien quiera trabajar esos aspectos, ¿qué paso a paso debería seguir, John? Juan Carlos, vea, muy importante esa pregunta. Todo esto viene desde algo particular y es la aceptación. Siempre se ha dicho, cuando hablamos del manejo de las emociones, se da una breve técnica de pausar la emoción, pero realmente eso es casi imposible. El primer tip, y yo creo que desde ahí podemos empezar nosotros, es aprender a aceptar la emoción que estamos viviendo. Porque si la aceptamos, tenemos forma de actuar sobre ella. Si yo trato de esconderla a un lado, y yo siempre he dicho, esto funciona como una bomba desinflada. Si yo la oprimo, ella se va a salir por un lado. Eso pasa con los sentimientos, con los pensamientos negativos, cuando tengo una emoción que no es positiva para mí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es aceptar lo que está pasando conmigo, para desde esa aceptación y desde ese observador poder ver cómo puedo corregirlo y hacer yo dominio de la emoción y que no sea la emoción la que me domine a mí. John, hay un término que le he escuchado varias veces y es el que usted menciona, deserción presente. ¿A qué hace alusión y por qué es importante tenerlo en cuenta para esto que estamos hablando de potenciar a un ser humano? Juan Carlos, vea, se habla mucho sobre la deserción laboral. Vamos a hablar en ese momento de la deserción laboral. Cuando la persona realmente sale de la compañía, buscar un método de acción para corregirlo es muy fácil. Pero ¿qué pasa con la deserción presente? ¿Qué es esa persona que aún estando de manera presente en la corporación o en la compañía, no está dando los resultados necesarios? Eso para mí es una deserción presente. ¿Qué tenemos que empezar a ver? Y aquí es donde el empresario realmente tiene que empezar a interesarse por esa persona más allá de su labor, interesarse por él que realmente es lo que está funcionando. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de deserción presente. De ese trabajador que dejamos aislado, que pensamos que simplemente ya no tiene la misma capacidad de actividad o el mismo conocimiento y resulta que es que tiene procesos internos que no le están permitiendo volver a dar los mismos resultados que de un tiempo. Desde ahí hablo yo de la deserción presente, que hay que ponerle mucho cuidado a nivel corporativo. Vamos a concluir esta entrevista con un concepto bien fundamental que es el de la gratitud. Y John ha creado el hashtag LaFuerzaDelAgradecer y él nos va a explicar por qué es tan importante ese tema de dar las gracias. Juan Carlos, vea, esto es algo que me impacta mucho. Para mí la gratitud siempre ha sido algo esencial en la vida. Finalmente nosotros sentimos que atraemos las cosas cuando las pedimos, pero realmente atraemos las cosas cuando agradecemos por lo que ya ha pasado. En alguna publicación que yo hacía en mis redes decía ¿Cómo podemos esperar lo grande si no agradecemos lo pequeño? Definitivamente necesitamos empezar a agradecer aún esas adversidades o esos momentos difíciles que si los comprendemos con el tiempo realmente era un aprendizaje. Entonces desde ahí va para mí. No hay fuerza más grande que la del agradecer. Cuando yo empiezo a agradecer, las cosas empiezan a aparecer. Esa es para mí la gratitud. John, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, nada, las gracias son mías. Fue un placer haber compartido ese espacio con usted. Y bueno, esperemos que las personas empiecen a tener un poco más de conciencia que lo que tenemos acá adentro nos ayuda a multiplicar lo que queremos por fuera. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.